... Agradecer a la banda de Andorra que permitidme que sea yo el que pueda dedicar estas palabras en memoria de Manuel Breto, de Roberto y de José Luis. Lancero, capitán y arqueros. No diré muchas palabras porque ni Roberto ni José Luis eran de muchas palabras. Eran gente de hechos y hacían mucho. Lo que hiciera falta. Las personas en la vida pasan y se van. Pero nos dejan recuerdos. Y son los recuerdos los que se convierten en inmortales. Hoy dan comienzo en Alcoriza las jornadas de convivencia de la Ruta y el Tambor del Bombo 2018. Prólogo de la Semana Santa del Bajo Aragón. Que como cada año hace vibrar nuestra tierra de un modo especial. Son días en los que nuestros pueblos se llenan de vida y alegría. Vida por todas esas gentes que salimos a las calles a mostrar a los numerosos visitantes que llegan de muy distintos lugares de estas amadas tradiciones. Que este año desgraciadamente no van a ser completas. Y no porque no vayamos a celebrar nuestra Semana Santa como sabemos hacerlo. Sino porque no todos a los que les gustaría celebrarla lo van a poder hacer. Vida y alegría contrastada absolutamente con la desgracia y la tristeza que estas nobles tierras sufrieron hace poco más de tres meses. Para ser exactos, entre los pasados 5 y 14 de diciembre de 2017. Serán días difíciles de olvidar, pues fueron varios de nuestros pueblos, Albalate, Andorra, Alcoriza, Calanda, Alcañiz y junto a ellos el resto de pueblos de la ruta, los que se vieron sacudidos por los terribles asesinatos de José Luis, Víctor y Víctor Jesús. Aplausos Aplausos